Para dar las palabras de bienvenida, invito al ingeniero Jesús Salazar Nisci, presidente de la Comisión de Economía Circular de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenido, ingeniero Jesús Salazar. Gracias, Leni. Muy buenos días con todos. Señor Diego Mellado, embajador jefe de la Delegación de la Unión Europea en el Perú. Ingeniero Marcos Alegre, presidente del Grupo OGEA. Arquitecta Patricia Vinces, gerente de Desarrollo Territorial de la Municipalidad Distrital de Independencia. Señor Felipe Parado, coordinador del proyecto Independencia. Y a todos los asistentes a esta reunión, muy buenos días. En el año 2014, las Naciones Unidas declararon su misión del mundo hacia el 2030 y propusieron 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos 17 ODS nos llevan a un mundo con más igualdad, con menos pobreza y un mundo sostenible. ODS es al que el Perú, por supuesto, también está comprometido a realizarlo. En esa misma línea, la Unión Europea, en el año 2015, publica Cerrar el Círculo, un plan de acción de la Unión Europea para la economía circular. Todos sabemos que la Unión Europea son líderes, ¿no es cierto?, mundiales de la aplicación de la economía circular y hacen mucho trabajo en el mundo para que todos los demás países sigamos en ese camino. Y una demostración clara es lo que estamos viendo el día de hoy. Siguiendo en ese orden, en el año 2019, en la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, se firma la Declaración de Lima, donde los cuatro presidentes conforman la Alianza del Pacífico, México, Chile, Colombia y Perú, declaran su compromiso de trabajar por la gestión sostenible del plástico y la economía circular. Y recientemente, en el año 2020, el Perú publica la hoja de ruta hacia una economía circular en la industria declarada por Produce y Minato. Con esta breve introducción, nos damos cuenta, señores, de que estamos en un camino hacia la economía circular que viene desde el más alto organismo internacional hasta nuestro propio país y que esta ruta ya está trazada, el camino ya está diseñado, nos toca ahora atravesar y caminar por esa senda de la circularidad y la sostenibilidad. Pero la pregunta que nos queda, entonces, ¿qué debemos hacer como industriales? ¿Qué debemos hacer como sociedad? ¿Qué debemos hacer como Estado para que este camino sea, digamos, mucho más rápido su tránsito y podamos, dentro de poco, todos estar viviendo en un mundo sostenible? Ese es el objetivo que motiva a instituciones como la Unión Europea, Grupo OGEA, la Sociedad Nacional de Industrias, a través de su Comisión de Economía Circular, a discutir en poro como esto, como este, los pasos y los caminos que debemos seguir. Bueno, lo dejo ahí, les doy la más cordial bienvenida y, por favor, Lely, continuemos con el programa. Muchas gracias, ingeniero Jesús Salazar. Ahora quiero invitar al señor Diego Mellado, embajador, jefe de delegación de la Unión Europea en el Perú, quien nos hablará sobre la Unión Europea y su compromiso con la transición ecológica. Bienvenido, señor Diego Mellado. Sí, muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Y es un placer, un gusto estar aquí con todos vosotros. Poder saludar a Jesús Salazar, con el que hemos tenido la ocasión de trabajar en muchísimas ocasiones. A Marcos Alegre también, en otras funciones anteriormente, ¿verdad? Marcos, tuvimos la ocasión de trabajar muy estrechamente. Y a todos los representantes de los gremios, de las empresas y de las distintas autoridades y entidades que están aquí hoy alrededor de este evento virtual. Como ha dicho Jesús Salazar, efectivamente, la Unión Europea tiene ya una tradición aquí en el Perú de trabajar con la Sociedad Nacional de Industria, con el Ministerio de Medio Ambiente, con producción y con otras autoridades en temas de economía circular. Y, en realidad, en temas de transición ecológica. En particular, en lo que se refiere al sector empresarial y al sector industrial. Como ha dicho Jesús, desde luego existen compromisos internacionales que han sido aceptados por todos los países ya hace varios años y que se refieren a la sostenibilidad del desarrollo. Y, en ese sentido, cuando hablamos de desarrollo sostenible, en la época del siglo XXI, en el horizonte 20.000, 20.30, hay una cosa que es muy importante y que nosotros subrayamos desde la Unión Europea, desde el bloque europeo. Y es que, en realidad, todos, todos somos países en desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, ya sea el Perú, pero también Alemania, España, Francia, los Estados Unidos, en realidad, Japón, todos somos países que estamos todavía en desarrollo. Porque tenemos que ir hacia el desarrollo sostenible. Tenemos que entrar de lleno en la transición ecológica. Hoy estamos ya en una época en la que hemos conseguido superar la fase de las declaraciones. Yo creo que hay un consenso internacional, también en las Naciones Unidas, también en todos los países, a nivel de los empresarios, a nivel de los gremios. Y aquí en el Perú también, el Perú es puntero, en realidad, como ha dicho Jesús, en lo que es los planes de economía circular, en las iniciativas empresariales, el apoyo gremial de la propia Sociedad Nacional de Industria y, por ejemplo, en plásticos, del propio Comité de Plásticos de la SDI y de otros muchos organismos, existe ese apoyo. Sin embargo, es importante ahora ir a la fase de la acción. Y esto es el gran desafío que tenemos todos en esta década y, desde luego, en las décadas de Lideras. Por eso, un evento como el de hoy es muy importante. Este proyecto, para Independencia, significa pasar verdaderamente a la acción. Es decir, la compensación directa de las huellas de agua, de carbono que produce la actividad productiva. Es decir, es un compromiso visible, palpable, es un compromiso que se puede medir financieramente también a la hora de su aplicación. Y es un compromiso, claramente, de los empresarios, de las autoridades y de los consumidores también. Es importante llamar la atención también de los consumidores, del público en general, de la ciudadanía, sobre este tipo de compromiso. Y en Europa es lo que estamos haciendo. Ya estamos en la fase de ejecución. La transición ecológica ha llegado para las empresas, para los estados, para los consumidores. Nosotros lo llamamos el Pacto Verde Europeo. En Europa hemos decidido que nuestro modelo de competitividad tiene que pasar por la sostenibilidad, por la transición ecológica, por el uso responsable de los recursos naturales, el respeto de la biodiversidad. Todos estos aspectos tienen que formar parte de la ecuación empresarial. Todos estos aspectos tienen que formar parte de la rentabilidad empresarial. Este es el gran reto que tenemos y el mensaje que enviamos desde Europa, no solo a nuestras empresas, a nuestros consumidores, pero también a todos nuestros socios comerciales. Europa, en la época ahora de salida de crisis post-pandemia, sabéis que esta pandemia, fíjate aquí en el Perú, seguro que de independencia, como en el resto del país, en el Callao, en Lima, sentimos los estragos de esta pandemia. La pandemia ha tenido un efecto económico enorme. Tanto en Europa, donde ha bajado el PIB, donde hay una crisis económica, donde ha aumentado el paro, la pobreza también, en Europa, tenemos que salir de esta crisis económica. Y nosotros, nuestra apuesta desde Europa es que para la salida de crisis se puede apuntar a un desarrollo más sostenible y a apostar por la transición ecológica. Y ahora falta invertir, como por ejemplo, este proyecto de independencia implica inversión también. Y por lo tanto, vamos a seguir trabajando nosotros, desde la Unión Europea, en todos estos aspectos. Por lo tanto, quiero felicitarles a aquellos que se están implicando en este proyecto, desde luego a las autoridades que están lanzando este proyecto. El modelo es algo que puede y que debe replicarse. Y desde luego, yo creo que hay que recordar lo que decía yo al principio. Todo apunta en esta dirección. Los modelos de competitividad, el futuro de las empresas, de la rentabilidad de las empresas, en la adhesión de los consumidores, en el futuro, cada vez más, serán los incentivos fiscales, los incentivos públicos, las ayudas públicas. Todo tiene que ir en esta dirección para apoyar el modelo de economía circular, el modelo de transición ecológica y los modelos de producción y de consumo responsable. Por lo tanto, es un placer estar aquí, apoyar este proyecto. Y, desde luego, es un hito más en este camino que estamos recorriendo juntos y que seguiremos trabajando con la Sociedad Nacional de Industria, con todos los gremios, con todas las empresas y todas las autoridades que nos acompañan hoy en este evento. Por lo tanto, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a usted, señor Diego Mellado. Ahora quiero invitar al ingeniero Jesús Salazar Nishi, presidente de la Comisión de Economía Circular de la Sociedad Nacional de Industrias. Él nos hablará sobre la Sociedad Nacional de Industrias y la transformación sostenible de la industria. Ok, Leni, gracias. ¿Me confirmas que se está viendo la pantalla? Es correcto. Gracias. Ok. Bueno, Diego, nuestro embajador, ha estado hablando sobre los requisitos que ahora tenemos que cumplir para poder ser sosos estratégicos de Europa, ¿no es cierto? Y eso nos hace repensar muchas cosas. ¿Cómo va nuestro modelo industrial? Y en la Sociedad Nacional de Industrias estamos muy preocupados en que realmente deberíamos caminar hacia ese modelo sostenible de industria manufacturera sostenible. Y bueno, la primera pregunta que nos hicimos es, ¿realmente es posible en el Perú tener una industria manufacturera sostenible? O sea, obviamente, bajo el tema instintivo de las emociones, yo respondería inmediatamente, sí, ¿no es cierto? Claro que es posible, pero no se trata de especular, sino de llegar a una respuesta consensuada y que derive de la realidad de nuestro país. Y no entrar en el mundo de las especulaciones, porque en las especulaciones, por supuesto, todo es posible. Entonces, vamos y los reto a que en estos pocos minutos, muy pocos minutos que me voy a tomar para hacer esta pequeña presentación, para dejar en el camino, para que después Marco nos dé el alcance del proyecto y aterrizarlo ya a una aplicación específica de lo que es buscar una industria sostenible. Yo sí quiero compartir con ustedes algunas preguntas y que juntos vayamos formulando la propia respuesta, ¿cierto? Entonces, para entender si nuestra industria manufacturera está en capacidad de ser una industria sostenible, habríamos que preguntarnos cuál es el modelo sostenible. O sea, ¿a dónde tendríamos que llegar? ¿Qué tenemos que revisar? ¿Qué aspectos de nuestra industria no estamos mirando y necesitamos darle más foco? Yo diría, empecemos entendiendo que la sostenibilidad deriva de tres dimensiones que tienen que ser claramente estudiadas y analizadas. Hasta ahora, bueno, no hasta ahora, hasta hace unos 3, 4 años atrás, se hablaba mucho de economía circular, pero casi siempre con el foco al tema ambiental y a la dimensión ambiental. Y claro, la sostenibilidad y el tema de economía circular tienen sus raíces en los estudios ambientales, donde se trata de buscar el equilibrio entre el consumo y el medio ambiente, ¿no es cierto? En devolverle a la tierra su capacidad de ser sostenible. Por ahí viene todo el foco y eso sí se entiende. Sin embargo, en el desarrollo y entendiendo el modelo circular de aplicación en la vida propia, entendíamos o entendemos ahora que tienen que ser vistos por tres dimensiones y no solamente el tema ambiental. Y hace unos años, pocos años, yo diría unos cinco años, ya se está viendo que existen investigaciones con un enfoque más crítico sobre el tema de economía circular y empiezan a preguntarse por las otras dimensiones. ¿Pero qué pasa con la económica? ¿Qué pasa con la social? O sea, ¿realmente la sociedad está entendiendo y se genera valor a través de la sostenibilidad y la economía circular en la sociedad y en la parte económica también? Es un tema rentable realmente, porque si no es rentable económicamente, pues no será sostenible, ¿no es cierto? Igual sucede con el tema social. Si esto no genera riqueza social, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sostenibilidad hablamos? ¿Cómo se enmarcaría esto en las 17 ODS que nos dio la ONU si esto no cumple los requisitos sociales también? Entonces, son muchas preguntas las que nos hacíamos y nos hacemos y tratábamos de darles respuestas y conforme nos íbamos cuestionando, seguíamos avanzando en los análisis. Entonces, yo los invito a contestar la pregunta a todos los industriales y a los que no lo son, también háganse ese ejercicio. ¿Por qué debemos trabajar entonces en un modelo de economía circular? Si hasta ahora mi empresa está ganando dinero, estamos bien, mi empresa está creciendo, ¿y por qué tendría que irme hacia un modelo de economía circular? Y entonces, aquí habría que responderlo justamente en el análisis previo que hice bajo tres dimensiones, ¿no es cierto? Y en la dimensión económica, yo diría que trae mucho beneficio económico a nuestras industrias en la medida, por supuesto, que esto sea bien realizado. Ojo, estoy tratando de enfocar respuestas a través de cada dimensión, pero entendamos que la economía circular es un sistema. O sea, yo no podría simplemente ver el tema económico sin paralelamente estar trabajando lo social y lo ambiental, ¿ya? Entonces, esto es simplemente a nivel didáctico para entender cada uno de los enfoques dimensionales de las respuestas, pero la respuesta es un todo, es un sistema. Porque si uso bien la energía tratando de ser medioambientalmente responsable para que eso sea percibido por la sociedad, yo podría tener un beneficio económico al tener una eficiencia energética. ¿Se dan cuenta? Tendría que verse como un tema sistémico siempre. El ser más ecoamigable hace que ponga foco en mis materias primas, por ejemplo, en el consumo, en bajar la merma, bajar los reprocesos, bajar los productos no conformes. Eso haría que el uso de las materias primas sea mucho más eficiente y eso me haría más rentable económicamente. La oportunidad de negocio, señores, que se presenta con este tema de la economía circular es grande, es muy grande. Y pocos son los que en el Perú, por ejemplo, están viéndolo ya como un tema de negocio. Yo los invito a que vean bajo esa perspectiva. Es más, hago un paréntesis, si me permite, voy a hacer un pequeño comercial. Hoy en la tarde, a las cuatro de la tarde, tenemos un evento con Produce, con Innovate Perú y la Sociedad Nacional de Industria, donde van a presentarse casos de éxito. Y a mí me toca presentar, y lo digo con mucha humildad y orgullo también, el caso de éxito de mi empresa, de Coplasa Industrial, que desarrolló una fórmula, un compuesto plástico con cascaría de arroz para hacer edificaciones de viviendas económicas. Eso, ¿por qué lo hicimos? Motivados por la economía circular. ¿Y por qué? Porque escuchamos que había dos grandes problemas, el del plástico y el de la cascaría de arroz, que en el norte traía muchos problemas de polución. ¿Y qué vimos nosotros ahí? ¿Un problema? No, una oportunidad. Y dijimos, aquí hay una oportunidad de negocio, y desarrollamos un programa con Innovate, un ejercicio con la Universidad Católica. Hicimos varios, varios trabajos de investigación hasta que concluimos con un compuesto ya pronto a su industrialización. Esas son las oportunidades de negocio que las industrias tendríamos que ir viendo. Van a perturbarse mercados, y si no, ya lo dijo nuestro embajador de la Unión Europea, si es que nuestras empresas no cumplen esos requisitos de sostenibilidad, no van a poder ingresar a ser socios estratégicos de estos grandes países. Entonces, ya es un tema de necesidad, ¿se dan cuenta? Ya no es un tema de elección. No se trata de decir, mi industria, decido caminar por la economía circular o no. No, no. Es un tema que necesariamente tenemos que transitar por esta economía, pero entendiendo su real concepción. Por supuesto que al aplicar todo esto nos haremos una industria rentable. ¿Y qué pasa en la dimensión social? Pues ya lo debemos haber estado entendiendo después de todo lo que estamos conversando, ¿no es cierto? La imagen corporativa nuestra, la de las industrias, va a aumentar, va a crecer, va a generar valor. La relación sociedad-industria se fortalecerá, y esto es importante. Ya todos hemos entendido que no podemos dirigir de espaldas a la sociedad. Eso no genera ningún tipo de valor, y más bien destruye valor, y destruye valor económico, que es lo importante para nuestras industrias. ¿Va a haber un impacto en la salud de la sociedad? Por supuesto que sí, y vamos a generar nuevos puestos de trabajo, pero puestos de trabajo mucho más, yo no diría formales ya, porque entramos en un terreno que no quisiera tocar el día de hoy, pero digamos, puestos de trabajo con mucha proyección dada la sostenibilidad que estos tienen. Y también, ¿por qué no decirlo? El tema del cumplimiento de la regulación, ¿no es cierto? Y bajo la dimensión ambiental, pues ya son muchísimos los aspectos que tendríamos que decir, que obviamente no voy a detenerme en esto, porque creo que es lo que más se entiende. La tierra no soporta más una economía lineal. La tierra no soporta más un desgaste extractivo de sus materias primas. La tierra necesita llegar a un equilibrio con el crecimiento. Y por ahí estuve revisando una investigación de hace un par de años donde se preguntaban si necesariamente para el crecimiento tendríamos que seguir extrayendo más materias primas de la tierra sin que éstas sean renovables. Y por supuesto la respuesta es no, ¿no es cierto? Sí existe una forma de buscar un equilibrio en el crecimiento. Estamos las industrias, no solamente en el Perú, o en el mundo, llamados a cumplir este reto. ¿Cómo hacer que nuestros productos sean ecoamigables y no dañen el medio ambiente? Bueno, yo tomé, y para terminar en un par de minutos más, yo tomé esta gráfica que quería compartirlo con ustedes de una investigación de Jägger y Pat Jai que hicieron en función a un modelo de Ellen MacArthur, ¿no? De la fundación Ellen MacArthur. Y a mí me sirvió mucho para entender cómo empezar a trabajar en mi empresa el tema de economía circular. Me ayudó muchísimo a entender por dónde está el camino de realmente la gran sostenibilidad a través de la economía circular y por dónde no. Deberíamos buscar, por ejemplo, aplicar un modelo del N más 3R que hablan estos investigadores, que es, y en ese orden, mantener, rehusar, reducir y reciclar. En ese orden, por favor. O sea, nosotros probablemente en el Perú estamos pensando cada vez que hablamos de economía circular inmediatamente con reciclaje, ¿no? Es una relación que nos viene muy directo a los industriales sobre todo. Pero no, yo diría, replantemos, señores, pero para esto hay que romper paradigmas. Es bien complicado, ¿no es cierto? Cómo a un industrial le dices produce algo para que se mantenga más en el mercado. Para que tu cliente lo tenga más años. Y la primera pregunta que uno se haría es, entonces, voy a tener que parar máquinas, porque no voy a poder vender más, esto va a durar mucho. Bueno, son paradigmas que tenemos que cambiarse. Los industriales debemos aprender a tratar de diseñar productos que se mantenga más en el sistema económico. Y los usuarios deben saber que eso tiene un costo. y creo que cuando se llegue a ese equilibrio la sostenibilidad estará más cerca de nosotros. Por lo tanto, ya para cerrar, podríamos entonces todos responder que en efecto sí es posible, ¿no? Pero, y ahí vienen los peros, pero hay que romper muchos paradigmas. Hay que cambiar nuestro modelo de enfoque, de modelo de negocio. El modelo de negocio tiene que ser mucho más sostenible. Por lo tanto, aquí ya no se trata solo del industrial, no se trata solo de la sociedad civil, no se trata solo del Estado, porque esto es un trabajo solo del gobierno. Mañana, a ver, el gobierno peruano el año pasado dio una hoja de ruta y digamos, ¿con eso se solucionó el problema? Por supuesto que no, con eso nos dieron, nos dio una ruta que todos tenemos que transitar, pero para transitar todos tenemos que estar alineados con objetivos y en pasos concretos. Y, lo que yo siempre le digo a nuestro amigo ministro del Ambiente, necesitamos trabajar a la misma velocidad. Los privados, los industriales, queremos correr con este tema, pero no a nivel de reglamentaciones puras, sino de condiciones generadas para que esto realmente sea sostenible. Muy bien, entonces, para eso necesitamos cambiar paradigmas, necesitamos crear condiciones como las que hoy nos va a explicar Marcos, ¿cierto? Marcos nos va a explicar un proyecto interesante que está desarrollando con la Unión Europea en la que nos va a ayudar a tener una visión distinta sobre lo que estamos haciendo como empresa y vamos a empezar a medirnos porque no podemos avanzar y no podemos crear ni generar valor si no empezamos a medir nuestros procesos. Así que, parte de eso es lo que Marcos nos hablará hoy. Muy bien, quise hacer un resumen rápido de lo que creemos y tenemos como visión industrial de la sostenibilidad y de la economía circular y creo que con lo que continúa Marcos profundizará mucho más el camino de los que los industriales tenemos hacia la economía circular. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Salazar. Antes de pasar a la presentación del proyecto que nos convoca el día de hoy, solamente una aclaración a todos los participantes, por favor, puedan realizar sus preguntas a través del chat. Hay un espacio después de la presentación para que se puedan absorber todas las preguntas que los participantes tengan. En este momento quiero invitar, quiero que nos acompañen a ver el siguiente video que es una presentación del proyecto que vamos a tratar posteriormente. En Lima, una nueva alternativa de desarrollo está naciendo. Por años, el Distrito de Independencia se ha caracterizado por sus escasas áreas verdes, insuficiente manejo de residuos sólidos y un alto riesgo de desastres por lluvias y sillas. Para luchar contra estos problemas, se ha puesto en marcha la forestación de laderas y conservación de lomas. Este proyecto es conocido como Cinturón Verde y gracias a él aumentará la biodiversidad urbana. Pero necesitamos seguir trabajando en conjunto. Independencia sostenible, desarrollo local con economía circular, una iniciativa que busca alcanzar el desarrollo urbano con un enfoque de economía circular y participación ciudadana. ¿Cómo lo lograremos? Cambiaremos la forma de consumo y producción de independencia con una estrategia que lo lleve de una economía lineal a una economía circular con bajas emisiones de carbono, uso sostenible del agua y empresas de coeficientes. Trabajaremos con los vecinos y otras instancias para crear un borde forestal equipado para la recreación. Mediremos la huella de carbono y agua de diversas empresas para reducir su impacto y mejorar su competitividad y productividad. Ellas generarán ahorros en sus costos reduciendo el consumo de energía, agua e insumos y contribuirán a absorber carbono plantado en árboles en el cinturón verde. A cambio, se les asesorará para obtener las certificaciones de huella de carbono y huella de agua del Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua. Para lograr todo esto, será clave unir en una plataforma a la comunidad, autoridades locales y la empresa privada. Juntos podemos crear una independencia modelo, más verde y sostenible. Muchas gracias. Para brindarnos mayor información de este proyecto, quiero invitar al ingeniero Marcos Alegre, presidente del grupo GEA, quien nos hará la presentación del proyecto Independencia Sostenible Aplicando la Economía Circular. Cabe resaltar que terminada su presentación, el ingeniero Marcos Alegre estará respondiendo a todas las preguntas de los participantes que las puedan realizar a través del chat. Ingeniero Marcos Alegre, buenos días. Buenos días. Muchas gracias en especial al ingeniero Jesús Salazar, presidente de la Comisión de Economía Circular de la Sociedad Nacional de Industria, por supuesto al señor embajador Diego Mellado de la Unión Europea, que ha confiado en el consorcio que ahora vamos a presentar la ejecución de este proyecto con la Municipalidad Distrital de Independencia en el Cono Norte de Lima. Y también al equipo de la SNI y a todos ustedes por su concurrencia a esta reunión breve, pero espero provechosa para el desarrollo de sus negocios, de sus empresas. Antes de empezar directamente al punto, quería invitar a la arquitecta Patricia Rosario del Pilar Virches. Ella representa la Municipalidad Distrital de Independencia y como vamos a ver en unos momentitos, ese es un proyecto piloto, es un proyecto innovador, es tal vez uno de los primeros proyectos que se da en Perú de implementar la economía circular con criterio de enfoque de territorio, con criterio de desarrollo local. Porque vamos a verlo luego, hay varias iniciativas de economía circular vinculadas a sectores productivos, no tenemos una hoja ruta para la industria en economía circular, pero proyectos de economía circular anclados a un territorio definido, con toda la complejidad de un territorio como es el transporte, el manejo de la basura, la contaminación del aire, las áreas verdes, etcétera, hay muy pocos en el Perú, sino ese es uno de los primeros. Entonces, arquitecta Patricia Rosario del Pilar, por favor, invito a compartir algunas palabras de saludo de la Municipalía de Independencia. Gracias. Muchas gracias, Marco, y en representación del ingeniero Yuri José Pando, el alcalde del Distrito de Independencia, estamos muy agradecidos por esta participación y también emite sus saludos al embajador de la Unión Europea, al presidente de la Comisión de Economía Circular del Ingeniero Jesús Salazar. Dentro de este marco también de este evento queríamos decir que nosotros, nuestro compromiso como municipalidad ante este importante proyecto y ser los pioneros para nosotros es muy importante porque es importante también ver que se está dando dentro de un contexto bien peculiar que es el tema de pandemia que estamos viviendo también, es una economía circular dentro de un contexto de pandemia que hace más importante el desarrollo de este proyecto. Independencia siendo un distrito pequeño pero tiene mucha complejidad, mucho tema de riesgo y también tiene mucho potencial como ya se mencionaba en el video anterior sobre el cinturón verde. Entonces, esta gestión del alcalde busca que se desarrolle y dar todas las, poner todo el empeño para que realmente este proyecto de economía circular con participación ciudadana porque de lo que se ha explicado el tema es involucrar a varios actores, ¿no? El sector público, el sector privado y la participación ciudadana, ¿no? Y creo que independencia tiene un gran interés por parte de la población debido a proyectos que ya se han desarrollado anteriormente de participar, ¿no? De mejorar su medio ambiente pero también mejorar un sistema y hacer un sistema económico más sostenible con el medio ambiente, ¿no? Entonces, les agradecemos de verdad por darnos esta oportunidad de ser parte de esto y el compromiso siempre de la municipalidad, de todo el equipo de funcionarios y de la población para hacer de este proyecto una realidad y que realmente pues sea un proyecto de impacto. ser para nosotros los pioneros es muy importante y queremos hacer que de verdad independencia sea el piloto que promueva este tema de economía circular dentro del Perú con enfoque e involucramiento del sector público, ¿no? Muchas gracias de verdad a todos. Gracias Rosario, Patricia, perdón por tus palabras. y vamos adelante con la presentación. Nuevamente muy contento de compartir ese proyecto con todos ustedes. Vamos avanzando. Entonces, el proyecto tiene un enfoque fuerte de economía circular pero lo que busca es hacer que este distrito tenga un modelo de crecimiento sostenible de la mano con la industria de manera articulada y sobre todo a un esquema gana-gana, ¿no? Lo que yo le voy a presentar es un poco hablar sobre los ejecutores del proyecto, el objetivo del proyecto, la estrategia, cómo pensamos implementar ese proyecto en los 30 meses que dura, los beneficios y un poquito el plan de trabajo, ¿no? los socios ya se comentó, el proyecto cuenta con el auspicio de la Unión Europea, esto se logró gracias a un concurso público internacional y de consorcio Predes, Grupo Gea, con el apoyo de Periferia y obviamente con el liderazgo de la Municipal Independencia presentó una propuesta y tuvimos digamos el honor, el privilegio de ser confiados por la Unión Europea para desarrollar este proyecto. El componente de huella ambiental que vamos a explicar en un ratito lo desarrolla Grupo Gea que es el Centro Nacional de Producción Más Limpia en el Perú y que está alojado dentro de nuestra institución y se llama Centro de Coeficiencia y Responsabilidad Social y así como hay un CER en Perú hay 50 centros nacionales de producción más limpia en 50 países del mundo que cuentan con el apoyo internacional y trabajamos en red esa es una red que agrupa a países y estos centros tienen el objetivo de promover la competitividad y una mayor rentabilidad en el sector empresarial y en particular en la industria manufacturera nos integramos a través de una red mundial y compartimos metodologías enfoques experiencias es así que la metodología que se va a aplicar en el proyecto no es un invento se basa en normas ISO pero también en estándares de criterios y enfoques ya aceptados en el mundo internacional en el tema de la economía circular y de las huellas el grupo se fundó en el año 92 ya vamos a cumplir 30 años el próximo tenemos dos áreas empresas sostenibles medimos huella hídrica huella de carbono acabamos de medir la huella hídrica para Lima para toda la metrópoli de Lima somos socios fundadores del Acuafondo lanzamos el proyecto de Coparque Industrial de Callao en el año 2019 y trabajamos con empresas de manera muy directa incluso con minas tenemos contratos con Poderosa vigente y con Antamina en temas siempre ambientales estamos en este momento desarrollando un proyecto que se llama Proyecto Zonas Industriales Sostenibles en Callao y trabajamos con 20 empresas grandes entre ellas Taza Exalmar Corporación Rey etcétera etcétera del Callao para desarrollar planes de eficiencia recursos y producción más limpia y que tienen algo más o menos parecido a lo que pretendemos hacer con Independencia con un nuevo grupo de empresas y esto se desarrolla en Alianza bajo obviamente liderazgo del Ministerio de la Producción produce y Grupo G en Alianza con una firma austriaca que se llama Stenium que es el proveedor técnico internacional de asistencia técnica para el proyecto antes mencionado estamos trabajando también un proyectito de Green Chemistry Química Verde en Alianza con ONUDI que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el Soporte Técnico y el Soporte Técnico Internacional Global de Yale de la Universidad de Yale y que también esperemos implementar estos grandes conceptos de química verde en su momento esperemos con las empresas que se animen a participar de este proyecto ya entrando al proyecto el objetivo del proyecto es promover una transición ecológica con economía circular como bien nos comentó el señor embajador Mellado el desafío en este momento es pasar nos hace un llamado a la acción nos dice ya toca implementar este concepto a veces abstracto a veces difícil de entender como decía también el ingeniero Jesús Salazar Jesús nos decía requiere cambiar el chip de la empresa que la empresa que la industria cambie el chip y cambie su forma de ver los negocios ¿por qué? porque la economía circular como muchos dicen vino para quedarse no es una moda es una tendencia global ya les cuento pues que ahí se acaba de suscribir la coalición de economía circular para América Latina y coalición de economía circular para el planeta y la economía circular se convierte en un nuevo digamos paradigma del desarrollo donde la empresa que tiene visión de futuro que quiere diferenciarse de la competencia lo debería tomar muy en serio y obviamente siempre pensando en que esto sea un buen negocio ya se ha dicho si no es un buen negocio no va a funcionar las empresas su objetivo principal es hacer negocio y nosotros apoyamos esta noción esta idea este gran propósito de hacer negocio porque si la empresa no es un buen negocio como decimos se cae y no tenemos ya nada que hacer ante todo queremos que haya un esquema de competitividad y rentabilidad en las empresas los objetivos específicos del proyecto desarrollar una estrategia de economía circular para el distrito en el marco de esa estrategia distrital es que se va a desarrollar lo que en un momento les voy a comentar ejecutar proyectos demostrativos acá tiene que ver con las que conocen ustedes independencia con las ladelas verdes fortalecer capacidades y crear una plataforma público-privada popular que facilite el diálogo entre los diferentes actores sociales como les llaman de independencia del cono norte de Lima metropolitana que tienen que ver con la situación o que tienen influencia en la vida de independencia recordemos que independencia como todos los distritos de Lima no es una isla independencia forma parte de una gran metrópoli que es Lima y Callao una gran conurbación por lo tanto no puede estar ajena a lo que esté pasando en toda la ciudad metropolitana este enorme desafío como proponemos hacerlo bajo uno de los elementos es este que ustedes han visto también cuya figura han visto en la convocatoria y se trata en palabras muy simples de medir alguien preguntaba en el chat cómo vamos a medir qué indicadores de desempeño ambiental vamos a tener ahora las industrias y recuerdan ustedes los ingenieros sobre todo para medir la calidad del agua qué parámetros usamos demanda bioquímica de oxígeno el pH contenido de concentración de metales pesados demanda química de oxígeno etcétera con esos parámetros los ingenieros solemos medir la calidad el agua para medir la calidad el aire usamos azufre material particulado etcétera etcétera pero ya existen parámetros vamos a llamarlo así ambientales de medición de desempeño ambiental de la empresa y de desempeño empresarial de la industria que son mucho más complejos e integrales uno de estos parámetros es la huella de carbono y la huella hídrica entonces el proyecto ofrece medir y aquí la buena noticia para para las industrias para las empresas que nos acompañan esta mañana el proyecto ofrece medir de manera gratuita la huella de carbono y la huella hídrica y esto es gracias evidentemente a la cooperación de la Unión Europea de tal manera y con cargo y esto es obviamente voluntario a que puedan compensar sus huellas con un portafolio verde que se va a diseñar también gracias al proyecto en el cinturón en las lomas de independencia con un doble propósito prevenir desastres para eso están nuestros compañeros amigos de PEDES expertos en prevención de desastres y que ya en el pasado han ejecutado proyectos en independencia nuestros compañeros de periferia que son expertos en mecanismos de compensación ambiental urbana y compensar esta huella con un portafolio de inversión verde de manera opcional lo digo claramente de manera opcional la empresa que se involucre en el proyecto no está obligada a necesariamente a invertir en su compensación pero evidentemente quisiéramos que si lo haga ¿no? ¿por qué la empresa debería participar? Primero porque ya se ha dicho ¿no? y este y realmente no lo digo porque aquí está Jesús pero en algún momento yo lo comenté en un evento no es un orgullo tener empresarios como como Jesús Alazar que no solo tiene un discurso de desarrollo sostenible y lidera la Comisión de Economía Circular de la Sociedad Nacional de Industria sino que es un empresario que a través de su propia práctica hace lo que dice y que es a veces lamentablemente en nuestro país no es muy común ¿no? entonces él nos ha mostrado que tiene un proyecto justamente con un fondo de incentivo del gobierno Innovate por ahí alguien preguntó si hay incentivos para migrar hacia la economía circular y la prueba palpable es la empresa de Jesús ¿no? Ecoplas que ha implementado un sistema de fabricación de ladrillos con plástico y y y acerrín o la cajaría del arroz de alguna manera financiado con con fondos de incentivos públicos ¿no? de Innovate Perú entonces ¿por qué hacerlo? porque las empresas se vuelven más eficientes competitivas y rentables en primer lugar segundo porque mejora la imagen y ya lo decía ¿no? la empresa se empieza a diferenciar de la competencia y se empieza a mover bajo un modelo de negocio que va a ser un poco la constante de lo que viene ¿no? esto también va a apoyar el cumplimiento normativo ¿no? el punto de partida digamos es que las empresas cumplan con los estándares de calidad ambiental los límites máximos permisibles y eviten tener como decimos también problemas o contingencias con la autoridad ambiental o con las autoridades que nos fiscalizan ¿no? entonces este proyecto también va a apoyarles a cumplimiento normativo disminuir los riesgos socioambientales ¿no? y la reactivación socioeconómica asegura también lo comentó la arquitecta de la municipalidad ¿no? Patricia de Independencia que ese proyecto se dé en un contexto bastante hasta diría yo especial y dramático como es la pandemia de COVID-19 pero también hay voces muy fuertes que esta reactivación tiene que ser una reactivación verde no podemos volver a seguir trabajando bajo el mismo modelo ¿no? de negocio el mismo modelo de economía que justamente nos ha traído la pandemia de COVID-19 y para muchos esa pandemia de COVID-19 terrible muy terrible ¿no? tremendamente impactante en todo ámbito de nuestra sociedad desde la persona a la familia en la economía etcétera para muchos esta pandemia es solamente una una señal o una prueba un ejemplo de lo que podría pasar si es que ocurre una catástrofe climática y un fenómeno global vinculado a la mala relación que tiene el ser humano con la naturaleza ¿no? entonces hay muchas razones para participar en el proyecto y por supuesto la vamos a ir profundizando con las empresas que deseen participar el objetivo tenemos 20 vamos a llamarlo así 20 cupos ¿no? 20 la meta el ámbito el alcance del proyecto es apoyar a 20 empresas grandes o medianas de medianas ¿no? a 20 para medir las huellas tanto de carbono como la huella hídrica y la esperanza la expectativa ¿no? la proyección del proyecto es que 5 por lo menos de estas empresas se animen a compensar sus huellas con proyectos de responsabilidad social de enverdecimiento de reforestación de las laderas de independencia que se va a desarrollar en el marco de un plan maestro de manejo de las laderas ¿no? con la municipalidad obviamente de independencia esto acá tiene que ver con esas actividades que les muestro a continuación ¿no? primero se está creando un comité de coordinación del proyecto y ya existe ¿no? existen los convenios todo el marco administrativo legal para asegurar que el proyecto tenga una formalidad a nivel de la municipal independencia y que las empresas que se animen a invertir en este cinturón verde independencia tengan la seguridad de que la inversión va a ser sostenible porque hay el compromiso de la municipal independencia de poner o de hacer el trabajo que le corresponde complementario a lo que pueda aportar la empresa ¿no? Evidentemente todo esto se dosifica de acuerdo a las proyecciones de desarrollo empresarial y a las proyecciones de inversión de la empresa nos queda clarísimo que este es un proyecto para la empresa para la industria y por lo tanto tiene que como decimos estar hecho a la medida como un sastre y no se va evidentemente a exigir ni más ni menos de lo que la empresa puede hacer de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo también a sus planes de posicionamiento y a sus estrategias de desarrollo empresarial ¿no? Entonces no es que una empresa se embarque en el proyecto y se va a asumir responsabilidades que no va a poder cumplir porque estas evidentemente se van a dosificar de acuerdo a la posibilidad de cada una de las empresas ¿no? Ese comité ya se creó se está diseñando la estrategia de economía circular es así que la empresa que se anime a medir su huella y a compensarla lo va a hacer con un proyecto que va a estar dentro por más pequeño que sea si una empresa digamos acepta apoyar el mantenimiento de una cuadrícula de un cuadradito de esta área verde este proyectito va a estar enmarcado en un plan maestro de tal manera que tiene un sentido también para el distrito ¿no? y no es que va va a ser un parquecito por acá un área verde por allá una pequeña reforestación por acá sino todo va a tener una lógica de conjunto ¿no? se va a mejorar la planta de tratamiento de agua residual que hay en independencia para que esta agua residual ya tratada sirva como lo está haciendo ahora independencia para regar las áreas verdes por ahí empieza un poco la circularidad del proyecto se va a desarrollar todo este proyecto de cinturón verde independencia y proyectos de inversión pública que van a ser el marco del portafolio de proyectos y también se va a apoyar a la municipalidad para que vaya haciendo un camino hacia la economía circular como municipio en términos de por ejemplo gobierno electrónico evitar el papel ¿no? eficiencia de recursos que el municipio puede empezar con algunos pilotos de repente de compras públicas sostenibles y todas estas nuevas ideas y nuevas iniciativas que están muy vinculadas con la economía circular como vemos acá ¿de qué se trata? en tres palabras de medir la huella y la huella de carbono de la empresa de generar un plan de reducción de estas huellas ¿no? nuevamente acorde a las posibilidades de la empresa con medidas de economía circular o sea dicho en palabras muy simples si mido la huella de carbono la huella de la empresa y sale como 100 el siguiente paso de medir la huella es establecer medidas que permitan bajar esa huella ya se ha dicho ¿no? con eficiencia en la energía evitar mermas evitar pérdidas evitar pérdidas de agua eventualmente reciclar el agua minimizar la generación de residuos óleos a reciclar y que todo esto va a redundar en beneficio de la propia empresa porque ahorro ahorro en materiales en materias primas en energía es dinero que se ahorra entonces mido la huella imagínense que una empresa tiene una huella como de 100 se reduce un poco digamos que a 70 80 50 con las medidas de economía circular que la empresa puede implementar y este remanente que no se puede ya reducir más por las medidas de economía circular que la empresa pueda proyectar se compensa con el proyecto verde que genere un impacto ambiental positivo equivalente a su huella si mi huella es como 50 yo financio un proyecto verde que complemente o que compense esa huella de 50 y para eso se dimensiona ¿no? obviamente eso se puede dar por fases y la empresa también puede ir compensando su huella de manera modular y progresiva de acuerdo también a sus posibilidades económicas si entonces medir reducir y compensar esa es la lógica de tres pasos ya tenemos un plan un plan de trabajo estamos en la etapa de convocatoria hay una una estamos trabajando en este momento con con 20 empresas grandes del Callao y y a Grupo Gea como Grupo Gea con 10 empresas por lo menos en paralelo tenemos en este momento 30 empresas trabajando en este momento en Grupo Gea y estamos muy familiarizados con todos los protocolos COVID todo el equipo de Grupo Gea y el consorcio PREDES periferia cumple con los protocolos COVID que la empresa pueda requerir si tenemos que hacer algún tipo de trabajo de campo de visita física evidentemente estamos prefiriendo hacer un trabajo virtual pero si hubiera que hacer alguna visita técnica estamos preparados para cuidar la salud del equipo obviamente y de todos los trabajadores de todos nosotros por supuesto que es la primera prioridad de este momento ¿no? el proyecto incluso acompaña a la empresa porque si yo mido la huella hídrica ¿qué beneficio tengo? en primer lugar estoy generando un indicador mucho más potente de desempeño ambiental pero en segundo en segundo lugar puedo tener puedo hacer un reconocimiento que lo otorga la Autoridad Nacional del Agua el certificado azul Grupo G está acreditada por la ANA para medir la huella hídrica y hemos asesorado varias empresas y las hemos asesorado para que se encaminen al certificado azul que es un distintivo que lo otorga la ANA a las empresas que miden la huella hídrica y que tienen planes de reducción de compensación y también ustedes conocerán que existe una plataforma de carbono en el Ministerio del Ambiente que es una autoridad que también apoya ese proyecto y también acompañamos a la empresa para que pueda inscribir su medición de huella en la plataforma del Ministerio del Ambiente El trabajo ya está muy digamos ensayado con otras empresas que hemos desarrollado en el pasado pero hay una convocatoria que estamos haciendo en este momento se firman acuerdos incluso acuerdos de confidencialidad entre el equipo y la empresa porque entendemos que las empresas tienen pues sus propios negocios y sus propias incluso a veces patentes y sus propios procedimientos que evidentemente son de su esfuerzo y de su trabajo y que no no le gustaría compartir eso se respete y afirmamos acuerdos de confidencialidad se desarrolla una línea base por cada empresa se hace un primer cálculo de las huellas se hace el informe de las huellas se genera el plan de reducción que yo les comentaba tanto en la huella hídrica como en la huella de carbono se hace la propuesta del plan de compensación y aquellas empresas que quieran avanzar más y apoyar a independencia se firman los acuerdos de compensación y se ejecuta la compensación el paso 8 que ven acá a la mano derecha en su pantalla y el paso 9 son pasos opcionales nosotros tenemos 20 cupos y obviamente quisiéramos que las 20 empresas puedan llegar a compensar sus huellas en independencia porque se trata de un proyecto también de apoyo a un distrito que tanto lo necesita pero les repito eso no es absolutamente obligatorio eso es lo que yo quería comentarles el proyecto se lanzó hace unas semanas con el concurso de la viceministra de desarrollo estratégico de recursos naturales del ministerio del ambiente el equipo en pleno de la municipalidad digital de independencia liderado por el alcance y su equipo técnico y obviamente el consorcio PEDES GEA Periferia y siempre el apoyo invaluable de la Unión Europea es un proyecto que tiene también digamos muchos ojos que nos están viendo porque alguien preguntó si hay otros proyectos de este tipo en el Perú alojados en distritos para hacer planes de economía distrital que involucren planes de huellas ambientales y de compensación de empresas directamente a mi entender no hay un proyecto igual en Perú no lo ha habido en el pasado que yo sepa por ahí me equivoco pero de alguna manera y modestia aparte hemos recorrido bastante temas de economía circular y no ha habido un proyecto de ese tipo en el pasado lo que si hay es proyectos de economía circular con industria huellas de carbono etcétera hay metodologías eso no es novedad pero esta integración de la industria con un territorio definido como independencia es algo la novedad del proyecto y no se limita con eso termino no se limita a empresas o a industrias que estén localizadas en independencia ni en el cono norte porque ustedes deben saber que la compensación de carbono se da en un lugar pero la empresa puede trabajar en otro lugar es más hay empresas que compensan que están en Lima o están en un lugar X y compensan sus huellas de carbono en proyectos de la Amazonía o en proyectos incluso a veces en otros países porque como el problema del carbono el problema climático es un problema mundial una empresa puede medir su huella de carbono digamos en urín o en ventanilla y compensar la independencia o compensarla en la Amazonía en un bosque amazónico que ha sido lo más común ¿no? entonces no no le hace en términos de balance global de impacto ambiental global no le hace diferencia que la empresa emita o mida su huella de carbono en un distrito y lo compensa en independencia ¿no? y la ventaja de esto es que la empresa va a poder ver su compensación en independencia o sea en un lugar tangible ya ha habido una empresa ¿no? que ya compensó su huella de carbono es una inmobiliaria que se llama Tale y que ya está financiando una pequeña reforestación en independencia y es el primer caso que tenemos de compensación de la huella de carbono tal como lo queremos impulsar en este proyecto con 20 empresas que invitamos a participar ¿no? entonces ya tenemos también una experiencia muy concreta de una inmobiliaria que está usando ¿no? esta compensación obviamente es un negocio ellos ya colocan que sus edificios sus proyectos inmobiliarios son proyectos en verdes son proyectos con valor agregado y obviamente marquetean ¿no? en el buen sentido de la palabra ese esfuerzo de la empresa de compensar su huella con una reforestación en este caso en independencia esto es lo que yo quería presentarles les agradezco nuevamente por su atención nuevamente a Jesús de la Comisión de Economía Circular de la Asociación Nacional de Industria por su invaluable apoyo no solo en este proyecto sino también por su realmente su liderazgo y su tenacidad por promover esos temas de sostenibilidad con las empresas y por supuesto a señor embajador mellado de la Unión Europea por el apoyo que nos está dando la Unión Europea en este proyecto y a todos ustedes por su atención en la Municipalidad de Independencia también por el liderazgo que ha mostrado en el proyecto gracias y quedo atento a las preguntas el siguiente paso es simplemente atender las preguntas si tenemos un cuestionario que las empresas interesadas en participar lo podrían llenar y con eso nos conocemos mejor a las empresas candidatas y ya podemos entrar en conversación específica con las empresas candidatas que quieran sumarse a este proyecto muchas gracias y quedo atento a las preguntas y en su momento a mostrarles el cuestionario que tenemos preparado para ustedes a las empresas interesadas o aquellas que quieran conocer un poco más de detalles del proyecto gracias nuevamente gracias gracias Marco hay algunas preguntas por ejemplo Dora Almanza pregunta si el proyecto es solo para empresas de independencia o para empresas de ley no justo como terminaba en la presentación la compensación se puede dar se da independencia pero el proyecto está enfocado a las empresas de ley y callao en toda su extensión así que no hay problema que la empresa no pertenezca a independencia no hay ningún problema otra pregunta como la empresa compensa su huella de carbón pregunta y si hay algún mecanismo para emitir bonos y que entidad lo hacen ya lo decía la empresa mide la huella la reduce con lo que pueda hacer con eficiencia y compensa lo que le queda lo compensa con un proyecto verde en independencia y no se emiten bonos acá no hay bonos no hay bonos es una compensación directa como dicen sin intermediarios mucho más eficiente en términos de costo ¿por qué? porque no hay intermediarios o sea a la empresa quien mide su huella directamente la compensa con una inversión de reforestación en las laderas de independencia y ya tiene su huella compensada Grupo Gea le da un reconocimiento una certificación de que esta empresa ha compensado y el proyecto también y es un mecanismo totalmente voluntario y totalmente directo entre empresas ubicadas en Lima ¿no? Gracias hay otra pregunta pregunta si yo ya realicé la medición de huella de carbono ¿puedo postular al proyecto para solamente medir la huella hídrica y la compensación? Sí sí por supuesto ¿no? Podríamos hacer una pequeña revisión de la huella de carbono si ya la midió simplemente para estar seguros de que todos saben que seguro que va a estar bien ¿no? Medimos se mide la huella hídrica se le plantea el plan de reducción primero ojo antes de compensar hay un plan de reducción con enfoques de economía circular y después ya la compensación por supuesto que sí puede participar la empresa que ya avanzó al contrario sería una buena señal que la empresa ya avanzó con su huella de carbono porque ya demuestra pues una voluntad de trabajar en esta línea y siguiendo con una pregunta anterior nos dicen si las certificaciones que se tienen son validadas internacionalmente no son certificaciones locales este es un proyecto muy local ¿no? es un proyecto de responsabilidad social tiene un poco el soporte de la Unión Europea en términos de financiamiento pero los ejecutores del proyecto son los que le dan esta medición que se hace con todos los estándares de calidad y metodologías aceptadas y que la empresa puede postular ¿no? al certificado azul de la ANA con lo cual ya es una certificación oficial del gobierno y también puede postular a la plataforma de carbono del Ministerio del Ambiente nuevamente con lo cual esta medición tiene un reconocimiento oficial también entonces la proyección de ambas huellas es que puedan ser reconocidas por la Autoridad Nacional del Agua y por el Ministerio del Ambiente por lo cual la metodología que se emplea está totalmente alineada con lo que pide el Ministerio del Ambiente y lo que pide la Autoridad Nacional del Agua además de eso el proyecto le entrega un reconocimiento por sus huellas y su compensación Otra pregunta dice ¿Con quién? ¿Qué paso debemos seguir para poder participar del proyecto? Nosotros en un momentito vamos a pasar un link con un cuestionario con un formulario muy simple de 13 preguntas espero que no hayan supersticiosos pero son 13 preguntas y mayo 13 así que esperemos que sea el número de suerte para todos y con este cuestionario nosotros ya conocemos un poquito más sobre la empresa incluso se los se los puedo mostrarles un poquito cómo es el cuestionario y conocemos más a la empresa obviamente nos vamos a nos vamos a a a contactar ya de manera bilateral digamos para conocer a la empresa y cada empresa es un caso ojo cada empresa es un caso nosotros tenemos una metodología ya estandarizada pero cada empresa es un caso cada empresa tiene problemas a veces con el agua otros con la basura otros problemas con la contaminación hemoférica otros simplemente quieren avanzar más entonces hay un formulario cuyo link cuyo enlace le vamos a pasar ahorita por el chat y es este es un sorry monkey sin mayor compromiso lo pueden llenar y sobre esto nosotros los vamos a contactar el primer paso llenar el cuestionario que es este y que que se los muestro les doy un pantallazo de cómo es este cuestionario esta es la primera la primera vista ¿no? la segunda es esta ¿no? perdón estamos no estamos mal ya bueno ahí les paso el link del cuestionario y lo llenan ¿no? si tienen un problema nos contactan ¿hasta qué fecha pueden completar el formulario? yo les diría que que tenemos 10 días o sea estamos 13 hasta el 23 pueden llenar el cuestionario es un tiempo bastante ojo llenar el cuestionario no significa que la empresa ya se compromete ese es un primer paso es una especie de pequeña postulación porque tenemos una una ya tenemos antes de hacer este evento con 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 Jesús y su equipo de la sociedad nacional de industria ya hay empresas que nos han contactado y ya se han como decimos se han enganchado ¿no? tenemos empresas ya engan comprometidas con el proyecto entonces llenar el cuestionario no significa que la empresa se compromete pero si es una señal para entrar en conversación y despejar cualquier duda que pueda tener la empresa ¿no? nuevamente todo el proceso es gratis ¿sí? y en contraprestación esperemos pues que o sea no tiene costo la empresa en contraprestación la expectativa del equipo del proyecto y de la municipalidad que puedan compensar ¿no? esa es un poco la expectativa sincera del proyecto ¿no? por eso está la cooperación si no tuviera la cooperación no pudiéramos hacer esto sin costo ¿no? ustedes cotizan esto en el mercado vamos a hablar ya de negocios ¿no? cotizan esto en el mercado y medir huella de carbono y huella hídrica la empresa que ya lo ha hecho sabe que cuesta sus buenos miles de dólares ¿no? entonces gracias al proyecto esto no va a costar a la empresa pero evidentemente la proyección es que pueda compensar ¿alguna otra pregunta? ¿no? un segundo más creo que estas son todas las preguntas hasta el momento si las personas en mayores consultas están pidiendo un número de contacto ahora se lo damos lo podrías pasar por el chat en julio ¿no? y hay incluso el link ahí está ¿no? ahí está el link del cuestionario en el chat lo tienen ahí ustedes ¿no? es Sorby Monkey 13 mayo simplemente le dan clic y van a entrar directo al cuestionario lo llenan ¿no? existe alguna reglamentación acerca de los pagos de compensación a este tipo de proyectos la regla más que reglamentación porque recordemos una cosa medir la huella de carbono y medir la huella hídrica reducirla y compensarla es una una cuestión de así como la economía circular es una cuestión de competitividad empresarial no hay una ley que obligue a la empresa a hacer esto pero evidentemente en ese camino la empresa va a poder cumplir con algunas exigencias legales que pudiera tener si por ejemplo la empresa tiene un problema vamos a llamarlo así con el desagüe al momento que se mide la huella hídrica se le propone el plan de de reducción de la huella hídrica ahí ya se le va a dar recomendaciones para subsanar ese problema que pudiera tener con el desagüe y esto le va a ayudar a la empresa a cumplir con alguna normativa que pudiera no estar cumpliendo ¿sí? entonces el proyecto si bien va en una línea que es absolutamente voluntaria huella de carbono huella hídrica reducir y compensar intrínsecamente va a ayudar a la empresa a resolver algunos problemas que pudiera tener ya más de orden legal ¿no? problemas con la basura problemas con la contaminación del aire problemas con el desagüe algún tipo de de situación que que muchas empresas están que tienen que se realiza ¿no? no todas las empresas están 100% cumpliendo todo eso es una realidad y se los cuento nos enfrentamos nos encontramos con esa realidad en día a día esa es una cosa que hay que ser sinceros ¿no? y por eso también firmamos acuerdos de confidencialidad y trabajamos muy de la mano con la empresa para que les podamos apoyar ¿no? el proyecto es de apoyo a la empresa no tiene nada que ver con monitoreo fiscalización no tiene nada que ver es un proyecto eminentemente de apoyo ¿no? de cooperación entonces la reglamentación de los pagos de compensación se establece más que reglamentación diría yo la compensación se hace a la medida de lo que puede invertir la empresa y de lo que quiera invertir en buenamente como responsabilidad ¿no? entonces aquí es un acuerdo eminentemente privado para con la municipalidad ¿no? entonces no no hay una reglamentación sino más bien un acuerdo de cómo podría la empresa compensar si desea ir en esa línea ¿no? ¿qué empresas acreditan sostenería economía circular? se les va a dar un reconocimiento ¿no? tal vez el primer reconocimiento en Perú sobre economía circular que existe en otros países ya hay normalmente esos son los famosos ecosellos o reconocimientos así como hay un reconocimiento de carbono neutro comercio justo hay reconocimientos o ecosellos de papel sostenible de plástico reciclado del triangulito etcétera etcétera este proyecto va a generar también un reconocimiento que se le va a entregar a la empresa como es tenemos tenemos 20 cupos sí tenemos 20 cupos 20 cupos para empresas medianas y grandes y tenemos también 20 cupos para MIPES o PYMES si en ese auditorio hay PYMES por favor también ¿no? eso no lo comenté creo pero tenemos 20 PYMES ¿sí? tenemos para 20 PYMES también y ahí la cosa suena un poco más interesante porque nuevamente gracias a la Unión Europea para el caso de las MIPES sí tenemos un apoyo monetario incluso para implementar a un tipo de medida ¿no? disculpe que no no lo comenté esto pero tenemos el apoyo de la Unión Europea para las 20 empresas grandes para medir huella de carbono y huella hídrica sin costo alguno pero también tenemos para MIPES un apoyo para hacer sus planes de coeficiencia y también un pequeño apoyo económico para implementarlos pero eso es para la MIPES ¿no? entonces por favor si en esta sala hay MIPES también pueden llenar el formulario pero en la línea de la MIPES ¿no? entonces tenemos en resumen 20 para medianas y grandes y 20 para MIPES entonces como decimos en palabra muy simple induce a que sienta que pueda participar no se quede corto no se chupe llenen el formulario sin compromiso y ahí vamos evaluando ¿no? en qué lugar del proyecto pueden recibir el mayor beneficio ¿el cálculo de la huella de carbono y huella hídrica lo debemos hacer antes de participar en el proyecto? no no justamente el proyecto va a medir tiene un equipo técnico que va a medir la huella de carbono y la huella hídrica de la empresa si una empresa no vamos a ponerlo así no ha hecho nada al contrario es un candidato fuerte para el proyecto porque justamente el proyecto va a permitir medir la huella de carbono y la huella hídrica para la mediana y grande y para la MIPES también le va a permitir lo mismo con el adicional que la MIPES si va a tener un incentivo económico para poder implementar alguna medida muy concreta en su propio negocio ¿no? entonces definitivamente no es necesario que la empresa haya anteriormente medido la huella de carbono o la huella hídrica pero si ya no hizo como alguien preguntó también puede participar el proyecto ¿no? entonces creo que ese es alguien preguntó sobre el plástico bueno es una pregunta ya más de técnica hay una pregunta que dice si el proyecto es solo para empresas de Lima esa es una buena pregunta nos gustaría que sean empresas le pediría a la empresa que no es de Lima que si desea puede llenar el formulario y si bien la mente es 20 nos encantaría no dejar a nadie fuera tenemos cupos limitados pero igual siempre siempre hay posibilidad de hacer algo entonces si hay alguien que no está en Lima que llene el formulario sin compromiso llenar el formulario no nos compromete a nada es una preposulación y nada le pediría que no deje de llenar el formulario aunque no esté en Lima pero el proyecto se prioriza en Lima Lima y Callao la metrópoli pero bueno vamos a ver si es interesante el caso podemos sumar uno más si hacemos 20 podemos hacer 21 no veo que eso sea un gran inconveniente 20 grandes y 20 pymes si hacemos 40 podemos hacer 41 o 42 si son empresas fuera de Lima y son casos que interesan porque este es un piloto que interesa generar casuística casos para impulsar la economía circular en el país entonces concretamente la respuesta sería que no se desanime y también pueda participar de esa pequeña postulación llenando el formulario hay una pregunta en plástico que impulsar empresas de plástico bueno se está se está ustedes saben que tenemos una ley hay una pregunta sobre el plástico biodegradable Jesús es un experto en el plástico pero lo que yo les puedo comentar es que después de la ley de diciembre del año 2018 se está en ese momento reglamentando ¿no? este que es plástico biodegradable como se va a medir como que es plástico que no es que no es plástico de un solo uso entonces esto todavía está en proceso de reglamentación para tener criterios técnicos objetivos ¿no? eso es lo que está pasando en nuestro país después de la ley del plástico del año 2018 ¿no? entiendo que el Ministerio de Ambiente en coordinación con Produce con el Ministerio de la Producción y creo que también por supuesto con la Asociación Nacional de Industria están desarrollando las reglamentaciones del caso Perfecto Marcos yo creo que no viendo ninguna pregunta adicional ya todos tienen el formulario el mismo que van a que tendrán que llenar posteriormente no sé si tienes algo más que agregar con respecto al proyecto Simplemente que llenar el formulario también nos va a permitir conocer tenemos otros proyectos con la cooperación internacional y si alguna empresa por alguna razón no no alcanza el cupo en esta en este proyecto habrán otras oportunidades ¿no? que desarrollar entonces es bueno también conocernos al final esto no empieza ni termina acá con este proyecto Independencia es un camino largo ¿no? hay mucho pan por rebanar así que si alguna empresa no logra estos 20 cupos grandes o 20 cupos de las MIPES no se desanime ¿no? es bueno conocernos es bueno saber que están ahí y puede ser que puedan participar en otro proyecto de cooperación entonces no se desanime de llenar el formulario ¿no? Perfecto muchísimas gracias Marcos por la presentación por chat se les está enviando un correo donde pueden comunicarse y pueden solicitar mayor información para dar para las palabras del cierre del evento quiero invitar al ingeniero Jesús Salazar Niche en su calidad de presidente de la Comisión de Economía Circular ingeniero Jesús Salazar por favor gracias Lenin solamente solamente motivar a los colegas industriales y a todos los que puedan participar de este evento de inscribirse y llenar esta ficha la verdad que la oportunidad es única los beneficios económicos porque al final hay que motivarnos también en eso los beneficios económicos que nuestra empresa nuestra industria podría tener de participar en eventos como medir su huella híbrica como medir su compensar los aspectos negativos que nuestras industrias puedan estar ocasionando en el medio ambiente a la larga nos va a traer beneficios económicos y nos va a hacer tener ventajas competitivas sobre nuestra competencia eso es lo que hay que tener clarísimo así que los invito a participar y muchísimas gracias por estar presente en esta actividad muy buenos días para todos buenos días gracias muchas gracias buenos días gracias buenos días hasta luego gracias gracias hasta luego gracias